A bien deja el celular de tu papa que ya se acabó la batería, gracias mi nutricito, un saludito pa' mi ñora bien y niño ¡Uh! Yeah, yeah, bitch Excelente, me parece fenomenal de que este, de que este, esta queen sea buster Me parece muy fenomenal hermano, me gusta enfrentarme a los busting Puta hermanito, nos gomeamos, nos dimos parejo hermano, excelentísimo hermanito Listo, aprovecho, aprovecho que me vine a la línea, justo necesitaba el mismo en la base Oye, mi teclado esta acabado, mi teclado esta acabado, miren, esta acabado Ya esta acabado gente, uy miren mi correo Uy, gente, va a la faa, hermanito Ah, yeah, así soy hermanito Yo, yo no puedo fallar el susto hermano Puta, yo no puedo fallar el susto hermano, yo lo canalizo Puta, yo no puedo fallar el susto hermanito, le reconozco la nuestro No puede fallar, solo podemos fallar, no importa Mira,, 물 Girls, rojo, Editorialismo ¡Aaah! ¡Empare! ¡Puta mano! Me emocioné muy... ¡Gía a la silla de comoda! ¡Equite, equite, equite, equite! ¡Armate daño y deja ver! ¡Miqui, porque te los baila sabrosos a todos su heredad! ¡A su perricolino surge vegano de... ¡Sí! ¡Ya me voy a dormir, amigo! ¡Ultelo! ¡Ultelo, ultelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, estoy extasiado! ¡No, nunca de car... ¡A pelear, huevonazo! ¡Tienes que ser un varón, Crystal Maiden! ¡Un varón! ¿Qué querías? ¿Que me iba a dejar escapar? ¿Que me iba a meter mi lapo y se iba a correr? ¡Huevonazo, locorreteo! ¡Súper, ricolino, pulque, vegano, de bacalus, Neco, treinta estrellitas! ¡Me llega al pincho tu robot que no le estrellas, ahora me lo chono! ¡Tú, pingo, dejes que me lo meta! ¡Mi cejo, me huele que ya va! ¡Puta, hermanito! ¡Lo he chapado de la cola, hermano! ¡De los pelos del poto, lo he chapado! ¡Ven, ahí, amarrado! ¡Puta! Oye, negro, ¿por qué te has ido, hermano? ¡Nos parábamos! Oye, negro, ¿por qué te has ido, hermano? ¡Nos parábamos! A lo caballo... Oye, negro, 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 chingado, a pocas... ¡Un o, u, a, e, i... ¡Ayuda! ¡Méte la cajulti! E. I, O, U, A, E, I, O, U... Ahm! E, I, O, U... Puta hermano, estoy tanquesazo, hermano. ¿Sabes por qué estoy tanquesazo? Porque mira todos mis sitios en el minuto veinte, Pe. E, I, O, U, U... Lo cogoteamos. Dale, dale, dale. Puta tiene, mamá. E, I, O... y vamos a activar y a tu flaca le voy a hacer mandar una olla así Así va a estar todo aquí Oye A su peripolino Puke vegano de Macarius Dejo 33 visas Vete, vete, vete Y ahora cuando la prende suena Pra, 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 pra Le entra una llamada y le dice Seguro este señor Deja de estar llamando a mi terma de diferentes números Dejate de huevadas hoy 7 segundos Y ya es feliz con mis 25 centímetros Yo he inferiado Mírenlo acá Alvar, alvar Concha tu madre Tienes entre en el medio Vete, vete Ya habló Back, back, back Caca con ojos, caca con ojos Caca con ojos, caca con ojos, caca con ojos ¿No? A su peripolino y un tipo Tor Tokio dejo 33 visas No leen Seguro Primera Primera Madre, bueno Más cerrado Estoy diciendo que tienes entre y medio Tienes entre y medio Ya que la caben esta huevada La madre Que la caben Más, miren Miren, también Miren, esa cagada de bloc 3 de 10 Miren, ese pedazo de culo Del, 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 del pablito El pelado Mira, con 2, 15 ¿Por qué es esta mierda, weón? Prefiero jugar con bots, weón Al menos los bots, weón Puta, tienen criterio, weón Quitéan cuando ven, quitean los bots ¿Cómo nos han ganado, weón? En medio le he cachado, weón Llego 20 estrellitas Llego el aprendo en casa De a Narius 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 Bien, escucha a tu madre ¡Rompe su cita, es animal! ¡Rompe su cita, es mierda! Tengo de Narius R de ratón ¡Rompe bien, weón! ¡Eres un gil! De a Narius Puta, necro Buena jugada, hermano Buena, buena jugada Pero, hermano Eres vagaboso, weón ¿Qué ítens Se ha llevado de life? Se ha llevado sus botas Y su talismaya ¡Qué chucha, weón! Ya voy a sacar cataclismo Tenemos que combiar Con la Crystal Maiden Soy el necro, bruto Y no me grites Escúmame, papi Ganemos, pejente Ganemos Y al final Si quieren Les mando una foto De mi nepe Man, no soy Están desperdiciando La oportunidad, weón Ya no tiene Primera life Ya no tiene Primera Necro Puta, se ha llevado Alguien Ven con lucha De su madre Buena, buena Puta, encima Encima eres meloso Encima eres teclerazo Mira, estás palteando Hace rato, papi Mira, cómo les Pauseas, hermano Almento de... Atrás, chicas Por favor No Por favor En la jato, en la jato Así, con visión Con visión La hacemos Con visión La hacemos Tratemos de desaparecer A uno de una Ni bien el necro Marque Puta, metanle Todos los stun Que chucha En la jato nomás En la jato En la jato Acá perdemos Ahí perdemos Que uno vaya a pushar La otra línea Tu blog Corre, farmea Corre, corre, corre Hermano Corre, corre, corre Farmea tu buyback Yo estoy con buyback Sentite, esperen un ratito Es que voy a dar Los beneficios De colaborador Rápidamente, hermanito Espérenme un rato Por favor Beneficio número uno Hermanito Tienes beneficio Hermanito Un sorteo valorizado Más de dos mil soles Hermanito Además de varios premios Hermanito Donde puedes andarte Dos mil soles Además de periféricos Teclados Este mouse Este Auriculares Y micrófonos profesionales Además de eso Hermanito Tienes el grupo rico De telegram Hermanito Donde vas a poder vacilar Te demasiado Ya que ahí Mandan muchos packs Hermanito Los packs Están muy buenas Hermanito Para cual cuando Estás triste Solito en la noche Pues tirate tu página Hermanito Y tranquilo Vas a estar de la vida También hay un infancia Ahí que la gente No paga Y no mandan Y no más Hermano Todo está gratis Hermano Preciso Hermanito Y además Eso no Tienen los ricos Enganchados Hermano Ya tú sabes Hermano Y también hermanito Tienes el momento Los ricos códigos De apuesta total Que ya se vienen Y vamos Este Yo te maldigo Con lo cachudo De la beba Y no me digas Causa Porque no soy Tu amigo A cuidado Que te meto Un cabazo Y te dislojo El tabique De un derechazo No me hagas Envenenar A tu perro Estoy convirtiendo Y con mi padre En la puerta De tu casa Ya sabes No me hagas Ir al Mariano Melgar Yo eric Paredes Sideral Carrión El terror De la novela Ya ni mentira Utisita salió El ericito malo Está muy agradecida Mi guacho Ayúdame Puta de su madre Hoy ¿Dónde está el Glimmer? Utisito quiero Pasearme En esa ponchita De la llane Y hacerle La línea dorada Con tu letita Cara de terro Ulti Glimmer y Ulti Glimmer y Ulti Ayúdame Hermano Fafafafenzo Enganche de ECO 50 estrellitas Difícito Es con interesado En comprar Un teclado Qualle recomiendas Una la cual Pueda contener EUL 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 Tienese un huevolazo Siempre sucio Para ti De sumar Esta gente Esta gente Puta Hermano Ya me imagino Ya hermano Cuando le toque Un musculoso Le toque el posto A tu flaca Hermano ¿Qué vas a hacer? que cada yo no puedo ser colaborador porque soy de panamá y si gano no me puedes dar mis premios globo terráqueo mostrando el oye negro porque no has activado el hermano te estoy gritando de un de un dios mío mira tu mapa el mano de rango mostrando américa globo azúcar picolino cristiana guardo de 30 estrellitas final feliz final feliz final 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 puta madre ya que la caben no más gente es ese live nos como se ha tanqueado todo es que en el otro equipo el grimm stroke y el ión saben jugar bien nuevo el grimm stroke y el ión la han hecho el lote el grimm stroke y el ión subete al árbol el salve retorino que tiene recueba rodríguez de cocheo 19 estrellitas comentario oculto cual comentario oculto reposado de tomás a labios de jarda y confirmación yá y el que le dejó de rubor oye a que la caben o más gente que la mente ¡Oh no! ¡Ese grifo que es cagonazo! ¡Ese grifo que es cagonazo! ¡Defiéndalo hasta el final, carajo! ¡Ca encima que son unas cagadas! ¡Puta! ¡Solo le rezo a Dios que nunca más me vuelva a tocar con ese blood, con esa cagada de mono y ese necro huevón que no activa de hulong! Sinceramente, bueno. Perfecto, gente. ¿Ves? ¡No les digo gente! El Greenstruck y este men... Puta han jugado muy bien, güey. Han jugado demasiado bien. ¡Mira! Traficante de muerte, 19 víctimas, hermano. Recomendable, güey. Siempre recomiendan para que les toque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!